muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy lejen y estamos en un nuevo vídeo de estar de vale y como estáis viendo en el título hoy vamos a reclamar nuestras primeras recompensas vale nuestra vamos a ir desbloqueando cositas vamos a comprar cositas aquí en el señor kit vale y he estado pensando en qué comprarme porque tengo 75 diamantes de esto del señor que gemas gemas aquí vale he puesto la gema aquí tengo 75 de dos misiones que he hecho y me gustaría la verdad es que no sé qué comprarme he estado pensando porque hay muchas cosas que merecen la pena vale vamos a empezar esto he visto que es para crear la mejor arma del juego vale para tener la mejor espada entonces pero necesitamos 33 como esto y son 120 no sé si ahorrar y tener la mejor espada pero ahora mismo la espada la verdad es que no me hace falta para nada no sé si en misiones futuras me hará falta pero bueno esto ahora mismo la alma galáctica como que no quedaría ahorrar 120 y ya sí que me lo podría comprar pero he visto que esto sí que puede ser útil porque enriquecedor bueno está bien pero tampoco no es una cosa que yo vaya a utilizar esto tampoco la verdad es que no me sobra mucho el heridio me sobra mucho el material entonces no me hace falta esto para que unas personas lleguen a más alcance para ahorrarme alguno así que no no me mola la tolva está los objetos que se depositen dentro será introducido automáticamente en la máquina que tenga enfrente me bueno está bien para ponerlo en lo lo mejor y eso pero no es importante ahora mismo entonces yo estaba pensando que me hace falta los cofre molaría molaría para ver cómo funciona porque la verdad es que no sé cómo van a funcionar la flauta para caballos para esto hace que tu caballo se teletransporte aquí contigo y entonces puedas utilizar el caballo en la isla esto me mola porque es verdad que aquí en la isla voy súper súper lento entonces me molaría esto esto también es interesante pero no sé si esperar y esto también para poder entrar en te permite acceder a cualquier edificio de la ciudad a cualquier hora del día entonces sí es interesante vale porque a lo mejor tú te vas para lo de willy para teletransportarse a las seis de la mañana para venirte aquí para coger el barco y no puede porque no abre hasta la ocho sabes entonces este objeto que se será es una llave de la ciudad pues te hace que puedas entrar a la hora que tú quieras en casa de willy por ejemplo o en la herrería o yo que sea en el museo donde tú quieras vale entonces la verdad es que lo veo bastante interesante es bastante barato así que lo que he pensado que más me hace falta ahora mismo sería la llave y lo del caballo así que vamos a desbloquear las dos cositas vamos a coger la llave ya ya no lo han dado ni nada ahí del tirón y esto a pero esto hay que llevarlo encima vamos a probarlo rápidamente un segundo ya que estamos por aquí aquí en el monedero se ha tenido que añadir la llave ya tenemos la llave de la ciudad ya tenemos el monedero completo me habéis dicho que algunos que queréis saber cómo se consiguen todos los objetos si lo queréis ponérmelo por aquí por abajo en los comentarios y si veo que tiene bastante apoyo y todo eso haré un vídeo explicando cómo se consigue cada uno y para qué sirve cada uno de estos objetos vale ahora lo del caballo vamos a probarlo y tenemos nuestro caballito sí señor esto es lo que me hace falta la verdad porque así por quieras que no pues me muevo mucho más rápido por toda la isla y la verdad es que no tarda nada entonces si lo puedes utilizar cada vez que quieras pues la verdad es que mola así que lo dicho esos son mis primeros objetos las primeras cositas que me he gastado mis primeras gemas aquí y decirme a vosotros en que os la habéis gastado en que os la gastaríais vosotros y que es lo siguiente que me compro vale así que lo dicho espero que os haya gustado que os haya ayudado y que muchísimas gracias por todo el apoyo aquí abajo en la descripción está twitch y está twitter por si queréis seguirme en directo o estar informado de todos los vídeos y todos los directos que hagamos pues está twitter así que muchísimas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao